Unidades del Batallón de Artillería de Campaña Número 2 llevó a cabo el Plan VGES, que con el apoyo de otras entidades como CAFAVE y de la Junta de Acción Comunal San Judas Tadeo, llevaron una mañana de integración y sano esparcimiento a los adultos mayores del Centro Vida Mi Querido Viejo. Su directora agradeció este gesto. Quiero dar los agradecimientos al Ejército Nacional por haber sacado este maravilloso espacio de venir a compartir esta maravillosa mañana con mis abuelitas. Mi nombre es Margany Velázquez, soy la representante del Centro Vida Mi Querido Viejo. En la jornada se les llevó a los adultos mayores un desayuno y el acompañamiento de un conjunto musical con recreacionista con el fin de llevar un mensaje de solidaridad a los beneficiados.